¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Muchas veces la cabeza no me ayuda aunque le piensas No he expresado ni mi padre, si tiene no igual de eso Las ofensas son la fuerza que alimentan mi tristeza No me gusta ser corriente y no me toman cualquier cosa Podrían desparir bien y la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llevan cuando tocan Los amigos no saben cómo está la cosa Ya saben cómo está la cosa, compadre Sé que muchos me recuerdan como el ojo de la cuadra A vivir en mi bicicleta que nunca se me ha agradado Mi mujer se quedó por vivo en todas las posiciones Aunque ahora ya comemos carne en el loco siempre hay licores De nada humano, de trinero, espero nunca me traicioné Y por qué cuenta con ese firme con quienes fueran reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las advenciones Aquí les dejo conmigo, identifíquense señores Que los abuelitos tengan buena vida ventajosa para todos, ¿sabes?